De de lejos Se la ven Sentadas en la arena Lavando ropa en el río Pueblo burro en ademán Con la carga en la cabeza Vienen cantando y se van Pueblo burro en ademán Con la carga en la cabeza Vienen cantando y se van Bajo el puente hay un rumor Un humo de polé Perfume el aire y el río La pava huye feliz A la espera de los mates Que interrumpen su traje La pava huye feliz A la espera de los mates Que interrumpen su traje La bandera Quiero cantarte con mi guitarra Entregar mi voz A tu limpio corazón Que déjame llevar tu ropa Del río Chico hasta la Zampa Donde vivimos los dos Que interrumpen su traje Desde nieva hasta Cuyaya La fila de mujeres Que van al río se agranda Los changos al griterío Mientras los perros torean Van cruzando el rancherío Los changos al griterío Mientras los perros torean Van cruzando el rancherío Cuando cae la oración Regresan a sus casas Con sus guaguitas dormidas La tarde lenta se va Por los senderos jujeños Rumbo hacia la oscuridad La tarde lenta se va Por los senderos jujeños Rumbo hacia la oscuridad La bandera Quiero cantarte con mi guitarra Entregar mi voz A tu limpio corazón Déjame llevar tu ropa Del río Chico hasta la Zampa Donde vivimos los dos Donde vivimos los dos Donde vivimos los dos Donde vivimos los dos San分 Donde vivimos los dos